hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe un noticiero del jailbreak con todo lo que se está preparando para el próximo jailbreak que va a llegar hasta ios 15.1.1 incluyendo también 15.2 beta 1 hay novedades que debes considerar al día de hoy y si estás en alguna versión superior a 15.1.1 también hay noticias muy buenas para ti vamos a partir primero con esta versión de ios porque hay algunos que quieren estarla instalando al día de hoy y la única forma de estarlo consiguiendo es usando los sh sh si es que los guardaste cuando apple firmaba ios 15.1.1 sabemos que la manera de estarlos ocupando es a través del programa de future store y tenemos novedades de parte de cryptic que es uno de los que ha estado actualizando este software y nos estuvo diciendo que debemos estar realizando esto ya antes de este próximo domingo porque en realidad apple podría estar cerrando la puerta de ios 15.3.1 ya el próximo lunes o el próximo martes así que hay que estarlos ocupando allí cuanto antes y la prisa por estar realizando todo esto es porque si esperamos más de esos días luego los dispositivos que tienen face id va a quedar desactivado para estarlo desbloqueando con ese sensor ahora el por esto mismo estuvo lanzando una actualización fíjate bien en la número 270 que añade una función muy buena para estar haciendo más simple la utilización de tus sh sh con la cep y la baseband de ios 15.3.1 sin ocuparla de 15.4 y lo que dice también acá que todos los dispositivos que tienen touch id no tiene ninguna prisa por estar utilizando todo el apuro está solamente con los equipos que tienen face id y sobre esto mismo que publicó crítico ahí cursar también se estuvo manifestando en su disco y estuvo diciendo que la manera correcta para estar ocupando los sh sh con esta última versión de future store la número 270 es siguiendo los pasos que él ha entregado en ese código así que los enlaces para estar teniendo esta última versión de future store te los voy a estar dejando en la descripción de este vídeo junto con los tutoriales para que lo puedas conseguir ya sea en linux y también en macos y si quieres un tutorial actualizado el creador de tweets y chicas o también estuvo subiendo allí un tutorial a su canal de youtube si también es youtuber en cierto momento sube algunos gameplay por ahí pero ahora se dedicó a estar grabando todo este proceso actualizado con la versión 270 de future store y es este mismo vídeo que obviamente también te voy a estar dejando en la descripción él también enseña de que todo lo que es el face id después de estar siguiendo estos pasos funciona allí sin ningún error ahora a continuación vamos a estar hablando de todos aquellos que no se encuentran en ellos 15.1.1 y las versiones inferiores sino los que están en la versión final de 15.2 hacia arriba llegando incluso hasta los que están en 15.4 ellos deben poner mucha atención porque el día de ayer vino una publicación de parte de john el cual puso y en su cuenta de twitter que ellos 15.4 estuvo solucionando algunos errores importantes que fueron introducidos por primera vez en la beta de 15.0 todo esto permitiría como aparece acá estar escalando privilegios en todo el sector del web content y estar creando una aplicación que va a poder salir de la caja de arena del sandbox sabemos que son pasos importantes es otra de las piezas necesarias para estar construyendo un jailbreak y luego el mismo estuvo publicando en su cuenta de twitter que él está curioso para ver qué van a estar haciendo las personas los atacantes los que van a estar ocupando esta vulnerabilidad que es bastante conocida al parecer a apple se le olvidó a estarlo parcheando en la primera versión de ios 15.0 y bueno ahora recién lo estuvieron haciendo y respecto a los posibles atacantes tenemos a esta compañía de seguridad informática al sin active el cual estuvo publicando y en su cuenta de twitter que este mismo por esta prueba de concepto se puede estar tuiteando es decir que la cantidad de caracteres entra allí en un tweet y estuvo poniendo allí todo el código necesario para estar obteniendo esta primera pieza del rompecabezas para estar construyendo un jailbreak a futuro de hecho también se compartió el archivo punto ipa para que se pueda estar instalando y en un dispositivo cualquiera para estarlo probando lo bueno de todo este pop que tal como lo estuvo confirmando jay james que estaría sirviendo desde ios 15.3.1 escucha bien porque es una versión que al día de hoy se está firmando 15.3.1 hacia abajo eso significa que también va a incluir a 15.2.1 ya la versión final de 15.2 y respecto a esta última versión de ios el mismo rey 9 estuvo haciendo pruebas allí en su iphone 11 en ios 15.2 ya la versión definitiva y está corriendo allí sin ningún tipo de error lo que a mí me llama la atención es que como este pop es para ios 15.3.1 y esta versión se sigue firmando al día de hoy al parecer esto no fue reportado a apple en su programa de recompensas porque no hay que estar esperando 90 días después de que apple obviamente esté solucionando este problema sino que esta compañía de seguridad informática simplemente lo tuiteó y ahí lo tenemos lo hizo público esta primera pieza del rompecabezas así que eso llama mucho la atención luego jay james estuvo entregando allí algunas respuestas en su cuenta de twitter diciendo que obviamente los dispositivos más recientes puede que se dificulte este futuro y el ver que vamos a tener un día en estos dispositivos donde todos serían compatibles al menos hasta el día de hoy pero aún así es necesario estar aguardando en la versión más baja de ios no hay prisa por estar subiendo a ios 15.3.1 lo que sí tendrían alguna prisa solo que hoy día se encuentran en ios 15.4 ellos sí o sí tienen que estar bajando a ios 15.3.1 con este tutorial que va a estar acá abajo en la descripción sobre esto mismo teamstar también se estuvo manifestando diciendo oh rayos aquí vamos de nuevo así que él cree que su iphone 13 pro no lo va a estar actualizando simplemente lo va a dejar en ios 15.1 para estar esperando primeramente el jailbreak que ellos están preparando sin duda esta pieza que fue liberada es importante para estarla ocupando a futuro y si bien es un poco bueno ya hemos vivido esto en el pasado tenemos acá a bride y app que también estuvo liberando allí las instrucciones simplemente la primera parte de la vulnerabilidad y luego fue pulida y transformada ya en un exploit por el binari boy y sea pero este jailbreak todavía no sale ok vamos un poco más atrás tenemos otro porque también fue liberado por sahara mar y luego lo estuvo puliendo allí el chinito de padre y papá tuvimos el jailbreak dan cover hasta ios 14.8 así que los bots sin duda son una puerta que se abre para comenzar todo un camino ahora cuál de estos es el que se debe escoger bueno durante estos días yo he estado recomendando a las personas que se encuentran en ios 15.4 o 15.3.1 que estén bajando a ios 15.3 a la versión rc que es la última de las betas de esta versión de ios pero por otro lado este pop también es compatible con 15.3.1 pero tal como dijo james es siempre mejor la versión más baja así que mi recomendación es que no se vayan a 15.3 1 sino que estén bajando hasta ios 15.3 y la forma para estarlo consiguiendo es simplemente ingresar a este enlace que te voy a dejar en la descripción de este vídeo y allí mientras esté con verde ensign la versión 15.3 rc se tocan esas letras azules y va a comenzar a descargar el instalador de ios y luego se debe utilizar la herramienta de itunes para estar instalando lo allí en el equipo y lo bueno de estar en 15.3 rc es lo siguiente que la rc es una versión inferior que la versión definitiva de ios 15.3 y luego puedo estar ocupando el perfil ya sea con jailbreak o sin jailbreak para estar subiendo a 15.3 que todavía le quedan allí más de un mes y medio y ni hablar de 15.3.1 que ya están casi a los tres meses para que se deje de firmar así que por esto mismo creo que entre estas dos versiones la mejor es 15.3 rc y otra cosa que también es lo mejor es que esté guardando los sh sh de estas dos versiones que todavía se están firmando al día de hoy para que luego pueda subir a estas versiones incluso cuando ya el perfil deje de funcionar y recuerda estar escuchando también el podcast que tuvimos esta conversación muy amena junto con alfredo va a estar el enlace en la descripción y ya cuando el jailbreak sea liberado o cuando aparezca cualquier otra noticia tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao i e e e ¡Suscríbete al canal!